¿Qué tal Dominators? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. En esta ocasión lo que tenemos es nuestro segundo ataque en guerra. Ok, así que vamos rápidamente a revisar al oponente. Falta poquísimo tiempo para que termine la guerra. Ok, bueno, el oponente de turno que hemos elegido va a ser Free Nation. Ok, es el número 2 de, en este caso el oponente, de la alianza oponente. A ver, vamos a revisarlo rápidamente. ¿Qué es lo que tiene? Ok, es una base, bueno, Maze, más o menos. Muchas defensivas en atómica. Mk3 de las resistencias. Las antiaéreas en atómica. Generales todos al 21-22. Entonces, bueno. ¿Qué más? Antitanques en Global 2. Global 1. Bueno, antitanques. Disculpen, tan tipo de Global 1 y Global 2. Antitanques entre atómica y global. Está a regular la defensa. Ok. Bueno, zona de ataque. ¿Por dónde podemos atacar a este oponente? A ver. Considero que la entrada la voy a hacer por la puerta de la alianza, chicos. Ok. Quiero llegar rápidamente al SEGU. Veo que en esta zona, pues no hay mucha defensiva. La mayor defensiva está por acá. Es más, debería de entrar por la parte... Sí. Vamos a entrar por esta zona mejor. Ok, chicos. Por la parte del muelle. Para poder destruir y acabar rápidamente con las defensivas. Que botan unidades. Que es justamente lo que se pone bastante tedioso en muchas ocasiones. Ok. Entramos por acá rápidamente. Nos encontramos también con el... En este caso... Con el Fortin. Que probablemente... No creo que tenga tropas donadas. Pero igual. Por si acaso hay que ir con mucho cuidado. Bueno, chicos. Procedemos al ataque. No estamos... No estamos haciendo una revisión muy rápida. Porque estamos con el tiempo bastante justos. Así que voy a... Voy a tratar rápidamente de... De... Wow. Cinco horas, veinticinco. Todos están caídos. Así que vamos a llevar a MacArthur. Vamos a llevar a Nobunaga. Y vamos a llevar a Cleopatra. Ok. En general, pues, un tanto débiles. No muy fuertes. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más tenemos? A ver. Tropas donadas ya están. Ya están las coaliciones. Ya están todas las unidades. Listo. A ver. Acá no sé qué están hablando. Ya. Nada más, ¿no? No tengo nada más que llevar. Sí. Listo. Procedamos, chicos, al ataque. Rápidamente. Ya. That Dragon ya es quien lo ha atacado. Así que yo voy a... Voy a tratar de... demorar su ataque. O bajar el tiempo, si es posible. Vamos a proceder con el ataque, chicos. Listo. Acá está Free Nation. Wow. Defensivo es al 4 y al 3. Está con doble defensivo. Ok. Así que voy a lanzar una sola tropa. Ok. Por esta zona de acá. Además lo lanzo por acá. A tres dedos. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va. ¿Vale? Gracias. 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 Vamos a guardar por si acaso una unidad para limpieza Y seguimos destruyendo a la oponente A ver. Vamos a dar rápidamente una orden Contra este edificio Ahí está Ah, listo chicos, completamos 100% Disculpen que no haya comentado muchas cosas Pero estoy bastante Bastante tedioso aquí en el trabajo Bueno chicos, hemos perdido Una buena cantidad generales, por no decir los tres Pero Se ha logrado hacer el objetivo A ver Ya, ¿cuánto tiempo lo hemos hecho? Bueno, no sé quién aparece Bueno, The Dragon sigue como destructor Yo he hecho un total de es más Mi ataque todavía no se actualiza, así que vamos a ver 222 Bueno, aparezco como destructor nuevamente Del número 2 Listo chicos Creo que esto ha sido todo por ahora Ya estaré haciendo Luego un poquito más de algunos videos O otras cosas más Muchas gracias por la vista chicos Espero que les haya gustado muchísimo El video Cuídense bastante Y nos estamos viendo en un siguiente video Chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.